Música Vamos por truco, para el Burrito Manchay, es tu grupo Santa Cruz Música Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida, cada vez quiere quererte a ti Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida, cada vez quiere quererte a ti Yo no sé cuál es la razón, por qué ella se marchará de mí Será que toda la falsedad, el amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó Música Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida, cada vez quiere quererte a ti Yo no sé qué es lo que pasa con mi vida, cada vez quiere quererte a ti Yo no sé cuál es la razón, por qué ella se marchará de mí Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó Y ahora Música Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó Será que todo era falsedad, el amor que a mí ella me brindó